Buenos días, familia de Comando Deportivo y de Comando Deportivo TV en YouTube y Comando Deportivo en Facebook. Mi nombre es Genaro Castro de Comando Deportivo. Vamos a llevar el resultado del partido de anoche. El partido número 5 entre las Estrellas Orientales y los Toros del Este. Los Toros como visitantes en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorí. Las Estrellas derrotaron a los Toros 3 carreras por cero. Las Estrellas anoche conectaron 10 imparables con 3 carreras, 2 errores. Los Toros fueron limitados a 2 hits. Cometieron un error por el equipo de las Estrellas Orientales. José Sirí, el abridor, jardinero central, se fue de 3-1 con una carrera impulsada y una anotada. Fernando Tati Jr. se fue anoche de 3-0 con una anotada. Miguel Sano de 4-1. Héctor Jiménez se fue de 4-1 con dos carreras remolcadas para Jiménez, que fue el hombre grande anoche a la ofensiva del equipo de las Estrellas Orientales. Ganado para Juneki Maya, quien lanzó 5 entradas completas de solo 2 imparables, 2 hits. Concedió 4 bases por bola, ponchó a 2 y su efectividad le quedó en 1.20. Perdió Henry Mejía por los Toros del Este. El partido número 6 será esta noche en el Estadio Francisco Michelli de la Romana, donde las Estrellas Orientales van a buscar ganar este partido número 6, coronarse campeón en la Romana, esta noche a las 7.30 de la noche. No tenemos los lanzadores, pero creemos que va a ser Cortés que va a lanzar por el equipo de las Estrellas Orientales. Por el equipo de los Toros todavía no está anunciado el lanzador, así que vamos a esperar un poquito más tarde para darle esa información. Repito, tres carreras por cero derrotaron las Estrellas Orientales de los Toros en el partido número 5. Y la serie está 4-1 a favor de las Estrellas Orientales. Seguimos andando, reportando para Comando Deportivo y Comando Deportivo TV. Yo soy Genaro Castro. Buenos días.